Que un agente del tercer mundo, hoy les voy a enseñar a como instalar el Minecraft 1.18 oficial Ya que ya salido este 30 de noviembre, salieron las versiones oficiales para Minecraft Java y Minecraft Bedrock Hice un video hace un mes sobre eso, pero era solo sobre un snapshot, pero aún así me siguen preguntando por la 1.18 Así que se los traigo, necesitamos el Pocap Launch ya instalado, ustedes ya lo conocen Si no lo tienen, pues instálelo Después vamos a necesitar el Runtime con Java 17 para poder correr las versiones 1.17 o superior En este caso la 1.18 y vamos a necesitar el JRE ARM64 En caso de que no les sirva, descargan este de acá arriba, el ARM nada más Ok, nada más le dando un clic y se descargará Y también vamos a necesitar el Assets V0, este es un resource pack necesario para poder cargar la versión 1.18 El de la 1.17 es diferente, así que este lo necesitamos especialmente para la 1.18 También se lo descargan, ya una vez que se lo descarguen entran a su explorador de archivos Favorito del mío es File Explorer Pro Se van a la carpeta de descargas y aquí tendrían el Assets V0 Y el Runtime que es el JRE ARM64 Primero que nada, este vamos a seleccionar el Assets V0 y le vamos a dar en copiar o cortar Yo le voy a dar en copiar Y después nos vamos a ir a la raíz del dispositivo aquí en esta principal Y si eres Android 10 o superior, tienes que venirte a Android Data En la carpeta que se llama net.kdt.phablauncher Pum, Files y .minecraft Si eres Android 9 o inferior, en la carpeta gamesh.phablauncher En .minecraft, si no pueden ver el .minecraft Tienen que tener activada la opción para mostrar archivos ocultos en su explorador Y así ya verán esta carpeta porque muchos de ustedes tienen ese problema Bueno, le dan click y aquí en la carpeta que dice resource packs Ese de aquí Nos metemos y le damos en pegar Y aquí estará el Assets V0 Ahora lo que tenemos que hacer es copiar el nombre de esta cosa completo así Le dan en copiar el nombre Bueno, aquí ya se me copió como pueden ver Y se regresan aquí al .minecraft Buscan el archivo options.txt Y lo abren, le dan en editar En modo editar Para que puedan escribir Entonces En resource pack Yo lo voy a quitar todo para que no sea tan complicado Y Y aquí donde dice resource pack Como pueden ver Pegamos el Assets V0 Y así quedaría Y si tienen esto de incompatible resource pack Pueden dejarlo O borrarlo Yo lo voy a borrar Para que no haya menos Y ahí está Así quedaría Assets V0 1.7 Entonces Este Le dan En guardar Y Ya nos vamos Ahora Nos vamos Cerramos El explorador de archivos Y ahora si Entramos en el Pohab Launcher Con la última versión Si es primera vez en Pohab Launcher Solamente Si es primera vez en Pohab Launcher Simplemente pongan un nombre El que sea Ponen Lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea Ahí está En contraseña No pongan nada Nada Solo den click aquí Y den click aquí En estas dos opciones Y le dan En login Así Si ustedes ya tenían cuenta Por ejemplo Esta es mi cuenta Que realmente no es una cuenta Sino un usuario Y ya Pues le dan Ok Esta es la ventana principal Del Pohab Launcher Se van a los ajustes Después En Runtime Le van a dar A ustedes nada más Les debería aparecer El Java 8 Si es primera vez en Pohab Launcher Si tú ya tienes El Runtime Con Java 17 Puedes omitir este paso Si no Simplemente le das En agregar nuevo Y aquí en la carpeta De descargas Pueden ver que aquí estoy Buscan El JRE Arch 64 Pueden ver que aquí está El JRE ARM 64 Y ahí está Lo seleccionan Y comenzaría A hacer esto Y aquí solo esperan Un rato No necesitaré esperar tanto Lo que está haciendo ahora El Pohab Launcher Aquí ya está El JRE 17 ARM 64 Bla 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 Le ponemos en Default Y voy a borrar Este ya tenía Esta de más Listo También esto Y aquí tendrían El Java 17 Le dan En Exit Y en renderizador Lo ponen Bueno Muchos veo que ponen Este renderizador Pero yo Siempre pongo el BGPU Bueno También sirve Así que ponen eso Y una vez seleccionada La versión 1.18 Le dan En play Y les va a aparecer Este mensaje Ustedes le dan Ok O en de todos modos O en de todos modos Yo le voy a dar ok Y se les comenzaría A descargar Pues lo que es La 1.18 Va a tardar Dependiendo De su internet Pero si Tarda un poquito Aquí pueden ver Que ya está descargando Y voy a esperar A que se descargue Recuerden que si En lo que está descargando Les aparece aquí En verde Donde está play Aquí Les aparece Skip No le den Nunca le den No sé ni para qué Lo pusieron Solo da problemas Porque lo que va a hacer Es omitir Lo que está descargando Y cuando entremos Al Minecraft Cuando se inicie La versión Este Muy probablemente No vamos a tener Música Ni fondo del Minecraft Se va a ver todo gris O sea que Bueno Es porque no se descargó Completa Lo necesario Para ejecutar El Minecraft Y después Vienen a los comentarios A decir Que no funcionó Que se ve gris Que no se escuche La música Y bla bla Y es por eso Bueno Bla 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 Ok Aquí Tengo que esperar Y tarda Tarda Lo suyo Porque Ya en esta nueva versión El Minecraft Ya se volvió Más exigente Nada que ver Con la versión 1.16 Aquí ya Exige más Bueno aquí Pueden ver Que se está cargando Voy a quitar los botones Porque me estorban Vamos Termina ya de cargar Y ahí está Minecraft 1.18 Minecraft 1.18 Aquí lo pueden ver Minecraft 1.18 Fondo 1.18 Bla 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 Lo primero Que se escucha Es la nueva música Ya hay nueva música Al iniciar Minecraft Y dentro del juego Nuevo mundo 1.18 Voy a ver Si se graba esto 0% Por ahora Ya estamos aquí En Minecraft 1.18 Y Ahora que grabo Se ha puesto Como a 10 FPS 8 10 Bueno Cuando no grabo Obviamente Me va mejor Han aumentado Los FPS Ahí ya tengo 21 13 Es muy poca cosa Pero bueno Ahí está el video Y Es Minecraft 1.18 8 8 8 8 9 9 10 10